de la capital campechana el Tras las precipitaciones que aceptaron gran parte de la capital campechana el pasado fin de semana, la dirección de servicios públicos del ayuntamiento de Campecha anunció que son un total de ciento cincuenta personas quienes estarán trabajando durante esta temporada de lluvias y ciclones tropicales para evitar inundaciones que pongan en riesgo el bienestar de los campechanos. Fernando Murillo Arzat, director de servicios públicos del ayuntamiento, aseguró que desde el mes de marzo iniciaron con los trabajos de desasolven los canales pluviales ubicados dentro de esta demarcación, ello con el principal objetivo de evitar inundaciones que históricamente han puesto en jaque al municipio. Bueno, ya estamos desde el mes de marzo, iniciamos con los trabajos en las diferentes áreas, en relativo al departamento de drenajes, hemos estado trabajando en los diferentes canales importantes, pluviales, abiertos y revestidos, como de igual forma, hace unos días iniciamos con los trabajos de limpieza de rejillas, alcantarillas y como bien saben ustedes, en el mes de abril iniciamos con la limpieza del desasolve de pozos cómodos. Esas son las acciones que estamos realizando por parte del servicio público. Pese al esfuerzo que la comuna capitalina realiza para evitar inundaciones, el funcionario municipal exhortó a la población a no tirar basura en las calles, ya que esto provocará que las alcantarillas se tapen, ocasionando que ningún trabajo de limpieza funcione para evitar los encharcamientos. Además, adelantó que durante esta temporada también trabajarán en coordinación con otras direcciones municipales para verificar el estado en que se encuentran los postes y definir cuál de ellos debe cambiarse a fin de evitar accidentes. Con imágenes de Neftal y Castro para Tiempos Noticias punto com, Karen Tuz. Gracias. Gracias. Gracias.